hola hola muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal mi nombre es Edi Ramírez y mi trabajo es ayudarles a ustedes a que lleguen a Canadá porque soy consultora regulante del gobierno canadiense para la invitar cualquier tipo de visas de la mano de mis consultores de Milán Canadá hoy vengo a contarles que Milán va a lanzar una súper conferencia online este 20 de diciembre en el que durante tres horas vamos a resumirles toda la información de la ley canadiense y lo que ustedes han visto en mis vídeos desde el punto de vista migratorio como educativo vamos a estar los consultores de Milán incluidos Carolina Feitkamp, Edna Guerrero, Andy Rodríguez, Israel Miralles y mi persona Edi Ramírez cinco consultores que vamos a presentarles a ustedes los planes de nominación provincial por cada provincia de Canadá y las vías que las provincias ofrecen para que ustedes saquen la residencia si vienen solteros o en pareja a Canadá este es el componente migratorio además vamos a explicarles al 100% qué tienen que saber ustedes para evitar rechazos de visados disminuir las posibilidades de rechazo qué documentos tienen que tener cómo hacer una buena carta de motivos y cómo presentar su aplicación como tiene que ser para que los chances de rechazo vayan a bajar además de esto vamos a hablar del departamento del departamento de estudios y Milán va a formar parte de este de esta conferencia de la mano de Angie Díaz y todo su equipo Alejandro Caicedo y Ana Romero vamos a aplicarlas a ustedes al 100% qué tienen que saber para tomar en cuenta cuando ustedes decidan aplicar a un college qué provincias en Canadá ofrecen qué tipos de programas cuál es la carga académica de cada programa qué opciones educativas ofrece cada college cuánto cuesta elementos de aplicación y admisión de los programas de estudio al 100% además vamos a tener descuentos en los servicios migratorios de Milán en las aplicaciones avisados y en nuestros programas de estudio Planeta Milán Education para estudiar inglés o francés en Canadá online con Planeta Milán Education el costo de la conferencia por las tres horas es de 20 dólares canadiense por persona y tendrá una duración de tres horas será el 20 de diciembre 20 de diciembre 20 dólares el evento comienza a las seis la tarde hora de Montreal a Toronto y termina a las nueve o la hora que tenga que terminar precisamente tener un tiempo límite entonces los invito a todos ustedes que participen porque estoy segura que aquí van a ustedes aclarar muchas de sus dudas y van a llegar a Canadá por la vía educativa el próximo año besos a todos nos vemos pronto chao chao